Muy buenos días, colegas del Anime Comentado, y sí, estamos en esta mesa, sí, tenemos un cuchillo, eso significa... ¡Habuela puta! Sí, un vídeo de unboxing. Pero antes de que abramos la caja y veamos lo que hay dentro, que yo no lo sé, estoy ansioso, o sea, llevo 5 días desde que me llegó la caja y no he tenido el momento de grabar este vídeo y no la he abierto, porque la gracia es verla con vosotros en este vídeo. Antes de eso quería daros las gracias, porque gracias a vosotros, a partir de ahora vamos a colaborar, como veis, con Loot Anime, con Loot Craig. Que para los que no lo sepáis, es la empresa que embistió un poquito la idea de unas suscripciones mensuales y que te llegue una caja con lo que sea. Tienen varios temas al mes, pero tú no tienes ni puta idea de lo que te va a llegar ese mes en la caja. Aparte de tener varios temas cada mes, también tienen varias secciones y una de ellas es Loot Anime y obviamente pega maravillosamente con el canal. Y gracias a vosotros, estos chicos se han puesto en contacto conmigo y me han dicho, amigo, vamos a enviarte cajas y vamos a colaborar contigo de una forma maravillosa, así que a partir de ahora tenemos web propia en lootcrape.com barra ilutv. Tenemos un código de descuento propio solo para los colegas. Aparte de todo esto, estos señores me van a enviar una cajita al mes completamente gratis para que la abra y para que haga estos unboxing con vosotros, que pueden ser bastante divertidos. Es una caja de contenido que encaja bien en el canal, os gustan y os gustaron muchísimo los dos anteriores vídeos de unboxing. Y como digo que no sé lo que hay en la caja, no sé lo que me van a enviar, me lo envían completamente random. Voy a coger uno de estos artículos que no me interese, vayase porque no me he visto el anime, vayase porque la figura no encaja en mi cuarto o algo así. Y en cada vídeo vamos a sortear dicha figura, dicho póster, dicho lo que quiera que haya en esta caja con alguno de vosotros. Así que quedarnos hasta el final del vídeo para saber qué hacer para participar y para saber cuál sea el producto, porque ahora mismo no os puedo decir nada, no sé lo que hay. Es la gracia de todo esto, así que vamos allá. Give me up, give me up. Bueno, vamos allá, rollo. Tenéis que interiorizar ahora mismo que soy... ¿Cómo se llamaba este señor? No era Morgan Freeman. Samuel L. Jackson. Tenéis que interiorizar ahora mismo que soy Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. Vamos a ver, el primer artículo es esto, que no tengo ni puta idea de qué es. Es como una especie de bufanda. Es de Anti-Magic Academy 35, 3, 3 Splatoon. Pac-Man, esto es súper largo. Bueno, ya sabéis, igual me hago trending topic ahora todos los días. Sigamos. Esto es una camiseta. Di, di. No, eh... Qué cosas chulas, y es en plan, vamos a ellas y no. Bueno, esta camiseta de aquí, que no es que el anime sea santo de mi devoción, pero bueno, al menos... Coño. Una camiseta maravillosa. No me la voy a poner porque ya, sabes, quería un teleñeco aquí. Más cosas de Gate, esto parece una especie de... Oh, fuck me. Vamos a ir para abrir botellas, cosa que está bastante bien. Y... Para más cosas. Quedan tres itens más. El primero es este. Es una especie de muñeco en miniatura de Gundam. No sé si se podrá montar. Open. Bueno, eh... Sí, está ya montado, pero tiene piezas intercambiables o... No tengo ni putas, eh. Me voy a quitar esto ya, me está dando un calor de Dios. Tengo el aire acondicionado, ¿sabes? Es la ventaja de grabar aquí, pero... Joder. Para el sorteo, bufanda con sudor. Coño. Chaval. Como un niño con juguetes nuevos, eh. Media hora me he tirado aquí de grabación que no ha servido para nada. Bueno, siguiente cosa. Un manga. Que esto es algo de las cosas que más me molan. Porque yo cuando me voy de viaje lo que hago es comprarme mangas de otros países en otro idioma porque me hace gracia. Simplemente porque me hace gracia. Tengo tomos de Haikyuu en japonés, tengo tomos de Haikyuu en francés y en italiano me parece. Y en inglés, puede que en inglés también, no lo sé. Pero me mola mucho tener tomos de otros países e incluso de series que no se publican aquí en España. Así que Arpegio of Blue Steel, que no lo había escuchado en mi puta vida, pero... Ya tengo el primer tomo para coleccionar y para leer a ver qué se ofrece. Esto está bien. Esto me ha gustado. Me ha gustado, Luke. Perdón. Y esto es de una especie de chapita. No lo vais a ver, lo grabaré luego más de cerca. Pero pone... Loot anime July 2016. Prácticamente una chapita identificativa de... ¡Ja, ja! Soy parte de este loot y vosotros no. Bueno, y luego tengo un póster magnífico. Magnificencho, de hecho. No sé si lo veréis entero. Tiene coña lo veréis entero, pero... Ah, vale, y por detrás te pone lo que viene en la caja explicado y tal. La caja tiene gracia, pone ahí rollo top secret. ¿Qué me estoy haciendo con mi vida? Bueno amigos, pues hasta aquí el loot anime de este mes. Espero que os haya gustado el vídeo. Como dije, cada mes voy a sortear uno de los productos que me haya llegado. Así que menos el manga, yo creo que... Son cosas de animes que no he seguido en mi vida. Así que no tengo realmente motivos para amarlos. El de Gundam sí. El de Gundam me ha gustado esta figura. Es articulable. Con brazos y piernas móviles. Esto y el manga quiero quedármelo. Pero lo demás, si alguien quiere por ejemplo la camiseta, que lo ponga en los comentarios. Que le dé like a este vídeo. Y que me ponga en el postdata su Twitter o al menos su email para que yo pueda ponerme en contacto con él. Por favor, solo para resientos en España porque tengo que pagar yo el envío. Esto lo hago por los loles y un envío a México me cuesta la vida eterna. Si alguien quiere pagar el envío, pues se lo... Se lo acepto, pero es un jaleo, es un jaleo. Lo siento mucho, ¿no? Es que os odie, amigos de Latinoamérica. Así que eso, tenéis una camiseta maravillosa para elegir. La bufanda esta que me la he puesto yo, pero bueno, igual os pone cachondos. Y el abrelatas kawaii este que no es para nada de mi rollo y no creo que lo use nunca. Ah, bueno, y la chapita. No, la chapita me la quedo. Soy parte del loot anime. Y yo creo, amigos, que nada más por hoy. Muchísimas gracias a los chicos de Lootre por haberme enviado todo esto, de verdad. Y por haber contado conmigo para colaborar. Pero como digo, es gracias a vosotros. Que seamos casi 200.000 y que se hayan fijado en nuestro canal para decir... Vamos a enviarles cosas y que hagan cosas. Así que, como he dicho al principio del vídeo, en la descripción tenéis la web, nuestra propia web, barra ilutv, en el cual podéis chequear todos estos productos. Podéis chequear cuáles son las mensualidades. No hace falta que pagéis durante un año para que os lleguen cajas cada mes. Sino que creo que podéis pagar un mes o dos y luego cancelar la suscripción. Para probar, al menos, si os gusta esta clase de rollo de que os lleguen cosas random. Como he dicho también, si vais al momento de pagar y ponéis el código de descuento ilutv, os haré de un 10% más barato. Que bueno, algo es. Y creo que nada más, os animo a todos a participar, ya sabéis. Darle un like al vídeo y comentar cuál de estos productos os molaría y en vuestro postdata poner algún medio de contacto que tenga yo para contactaros en el caso de que resultéis ganadores. Os enviaría alguno de estos productos a casa como de los próximos loot anime. Así que yo creo que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. En esta clase de unboxing siempre lo paso mejor que nadie, espero que os haya divertido menos la mitad de lo bien que me lo paso a ir haciéndolos. Así que yo creo que nada más, muchísimas gracias por el vídeo, podéis seguirme en las redes sociales, soy un persona humana y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!